Hay algo bueno. Guarden siempre lo bueno de algo, dice Malito. Yo lo sé. Puta madre. Yo lo sé. Sería yo la persona más amargada y curaña y malhumorada de la vida, caray. No, nosotros no estaríamos aquí si no fuera por ustedes. ¿Cuánto tiempo estuvo Machito en la cárcel? O sea, ustedes nos han ayudado, nos han cuidado, nos han guiado, nos han aconsejado. Sí, 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 sí. Ahí vamos parejeando y estamos. Te echaste un pedo, este baboso es. Puta, cómo me he reído. O sea, ¿se tira pedo seguido o qué? Te echaste un pedo. Pero es que se lo reventó a brillir. Como a ti, horrible. Sí, no, a mí también me pasó. Ay. Perdón, perdón. Ay, no, qué horror. No, 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 no. Ya se están pedorreando. Ay, ya cállate. Por favor. No empieces ya. Estaba lastimada, fue. Fue lastimada, güey. Sensacional, carajo. Estaban. Ah. Pie grande fue de tres pasos y luego el refrigerador. Ah, es que está contando lo de cuando Gala se sacaba sus pies de la cama y le dicen pie grande. Ya no mames, se puteó mi hermanita. Bueno, a mí me haces desayunas.